La voz del Pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, vamos avanzando en este tiempo de Pascua que llamamos. Y ya hoy celebramos el sexto domingo. Nos vamos preparando y la Iglesia nos va preparando a vivir el gran acontecimiento de Pentecostés. Lo estaremos viviendo dentro de 15 días. De tal manera que el Evangelio que hoy vamos a compartir ya nos va a preparar. Les comparto la lectura del Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Quien me ame cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama no cumple mis palabras. Y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. No se inquieten ni se acobarden. Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que ya vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Palabra del Señor. Como les decía, queridos hermanos, vamos avanzando en este tiempo de Pascua, viviendo la resurrección del Señor. Y estamos ahora leyendo ese discurso de despedida de Jesús, que evidentemente, Él ya va a ir definitivamente a unirse con el Padre Dios, celebrando la Ascensión, que la celebraremos en ocho días. Pero nos hace una advertencia el Señor hoy en el Evangelio. Yo me voy, pero les dejaré el abogado, les dejaré el espíritu. Lo llama San Juan el Paráclito. Y Paráclito significa el Espíritu de Dios, el abogado, el defensor, el asistente, el que está con nosotros, el maestro, el consolador. Todo esto podemos decir que es el Espíritu de Dios. Y ese es el gran don que nos deja el Señor. Nos deja su Espíritu. Pero también nos deja el don de la paz. Nos dice, les dejo la paz, no como la da el mundo, sino como la doy yo. Es esa paz verdadera que consiste en cumplir la palabra de Dios. Por eso, si cumplen mis palabras, yo habitaré en ustedes. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Pues la encontramos en la Biblia y la encontramos sobre todo en los mandamientos. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos, estamos escuchando y practicando la palabra del Señor. Por eso, les invito, mis queridos hermanos, a que nos vayamos disponiendo para vivir plenamente la fiesta también de Pentecostés. La fiesta del Espíritu de Dios, que animará permanentemente nuestra vida. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.